Quieren privarnos de nuestra libertad, eso no lo vamos a permitir. Yo alzo la voz por mi pueblo porque estoy colla, porque nosotros nos bajan de colla, pero no somos ignorantes, cuando se meten a una cosa, y se meten a una cosa en la calle, y si tenemos que dejar nuestra vida, no nos vamos a dejar, porque no vamos a permitir que jamás nos quiten nuestro pueblo. Estamos cansados de miseria, de mentira, de que todos los gobiernos que entran no nos representan, hoy no nos sentimos representados, el pueblo jujeño le dijo basta, basta a Marales y a todos los funcionarios del poder, que no hacen nada más que llevar por toda nuestra sujeza, hoy estamos solos, solos, pero contamos con el asunto más pollo del pueblo, porque se ve en las calles, esto ha tenido que estar liberalizado por medio de los medios nacionales, por las redes sociales, porque cuando intentaban mandar mensajes, te faltaban la transmisión, ponían individuos en el señal, por las redes sociales, todos los medios nacionales, para que esto no se difundan, hubo pocos canales que se acercaron a Jujuy. Yo no hay testigos porque mi hermana estuvo en la represión que fue por una larga, volvió por mi sobrina de la mano, y fue el refugiado, donde los niños se hacían fin, porque la policía reprimió más de media hora, toda la tarde, a cada cuatro horas reprimía, y eso no está bien, estamos en democracia, no en dictadura, vosotros tenemos miedo, hoy yo no puedo dormir porque estoy pensando, porque mis hermanos cuando salen no sé si van a volver a la casa, es que ahí intentamos, basta con esto. Se ha podido juntar todo el pueblo porque hace años, como dijo la compañera, que viene sufriendo represión del gobernador y no le dejaba hacer absolutamente nada. Esta vez el grebio salió unido, los compañeros salieron unidos, los pueblos originarios salieron a luchar, y la verdad que no puedo dejar de llorar de la angustia que me generan los medios de comunicación absolutamente, hicieron los idosos, TN, Clarín, la verdad fueron en la miseria. Quiero también mandarle fuerza a mi hermana que siga luchando, mi hermana lamentablemente estaba re embuteada con toda esta situación, nosotros acá nos quedamos acompañando, difundiendo todo lo que estaba pasando, porque realmente en todos los medios no pasaba nada de lo que estaba pasando en Jujuy. Así que, la verdad que nosotros ven acá, es un ejemplo de lucha. Los abrazo, los abrazo, la verdad que, como dijo la compañera, que no se tienen que huir de la provincia, que nos vio nacer para la vida progresa, es recontratista porque Neuquén, la Argentina es rica, todo lo que tiene. ¡Fuerza compañera! ¡Fuerza! ¡Que los trabajadores! ¡Que los trabajadores!